Hechos como madres comunitarias por el bienestar de nuestros niños, nuestras madres comunitarias y por una digna tensión para nuestras madres que han entregado toda su vida. Por favor, Estado, ya es hora de que sea un fiel servidor como nosotros le hemos entregado nuestra vida a esos niños y a esas madres que necesitan la atención como madres comunitarias a esos niños. Por favor, el Estado tiene que ser honesto y ver que nosotras hemos entregado más de 35, 25 años de atención a esos niños y ahora cómo se les va a olvidar, como si fuera un marido que deja a la pobre viejita y ya se va y se busca una peladita. Así no es. Nosotros debemos, el Estado debe considerar que una mujer se entrega desde joven a su marido y el marido tiene que ser consciente que porque ya él tiene plata va a dejar a la pobre viejecita y conseguirse una peladita. ¿Qué le va a hacer la peladita? La peladita lo va a despespespesar, lo va a dejar limpio el lichigo. En cambio, ya nosotras que somos conscientes, sabemos a qué tenemos derecho, cuidar nuestros niños, ser responsables. No el Estado que se ha olvidado de nosotras, de todas esas personas que han entregado su vida y ahora como están viejitas las quieren sacar del programa, las quieren dejar, se han muerto.